A continuación vamos a grabar el diagnóstico de un Renault Sandero RS 2.0 modelo 2017 con nuestro escáner EPCAR. Bueno, cabe aclarar primero que todo que este tipo de vehículos, lo que son el Sandero, el Logan de la nueva edición del año 2017, lo que es la Duster, la Oroch, todos estos vehículos vienen con un sistema de tecnología Borneo 3 y Borneo 6. Cabe aclarar que el equipo de diagnóstico EPCAR es de los únicos y pocos equipos multimarca que pueden realizar el diagnóstico en estos vehículos a nivel OEM o a nivel concesionario. Con los otros equipos de diagnóstico pueden realizar el diagnóstico, pero solo como eso, como un equipo de diagnóstico. Nosotros con este equipo podemos realizar, repito nuevamente, las programaciones o el diagnóstico a nivel OEM o a nivel concesionario. Entonces inicialmente vamos a la matriz del vehículo europeo, buscamos Renault, estamos en el nombre de la versión, vamos a realizar la adquisición automática y vamos a buscar el vehículo. Todos estos vehículos cuentan con el mismo motor, sea el Sandero 2.0 o es el mismo motor de la Duster o la Oroch 2.0, solo lo único que cambia son el tema de mapeo de inyección y algunos componentes básicos, pero el motor y la encriptación del diagnóstico es exactamente el mismo, tanto para el 2.0 como para el Sandero 1600. En este caso sería un Sandero RS 2.0, el mismo motor de la Duster o la Oroch. Entonces vamos a buscar donde dice Logan 2 Sandero 2. Aquí vamos a seleccionar el módulo al que queramos ingresar, vamos a entrar al módulo de la inyección. Como podemos ver es un diagnóstico bastante rápido, vamos a leer códigos, sistema normal, la lectura, el borrador de códigos, información de la ECU, la computadora, el flujo de datos, igual que la CLIP o el escándalo original de Renault. Vamos por lista de estados, por estados, presente, no presente, activado o no activado, activo o inactivo, o por parámetros, para que nos empiece a mostrar lo que son temas de porcentajes, valores, voltajes, milisegundos, como podemos apreciar acá. Podemos ver que el diagnóstico es bastante completo, bastante extenso su flujo de datos, cabe aclarar que es de los pocos equipos en el mercado multimarca que pueden realizar el diagnóstico en los sistemas Borneo 3 y Borneo 6 de Renault. Vamos atrás a la prueba de actuadores. Como podemos apreciar, la miscelánea bastante completa. Vamos a la prueba de función test, ¿sí? Para activar componentes directamente desde el escáner y a la prueba de leer, las partes de la configuración. Ok. Y este sería el diagnóstico en un vehículo Borneo 3. En este momento estamos en el módulo de la ABS. Flujo de datos, lista de parámetros, como podemos apreciar, velocidad de cada rueda. Prueba de actuadores, para hacer la purga de las electroválvulas. Leer de configuración, para hacer las programaciones. Lo que es el sistema de airbag, pretensores. Como podemos ver nuevamente, vemos que su comunicación es bastante rápida en cada uno de sus módulos. Empezamos al módulo de la UCH. Lectura de códigos, flujo de datos. Exactamente lo que son parámetros. Prueba de actuadores. Programaciones. Ok. Y cada uno de los módulos a los que podemos ingresar con nuestro equipo. Y este sería el diagnóstico en un Renault Sandero RS 2.0 con sistema Borneo 3. O sistema Borneo, con nuestro equipo de diagnóstico F-Car. Similitud y trabajo OEM con las marcas eliminadas de Renault.